Música Te voy a mostrar como puedes obtener internet ilimitado de Telcel con tu modem ZLT-M30 que principalmente distribuye en U Quédate con nosotros Muy bien, para poder acceder a tener internet ilimitado de Telcel con tu modem de New Bueno, recomiendo que adquieras una SIM de prepago que muchas veces venden en las tiendas OXXO El Telcel Express de $29 pesos y bueno, primero lo tienes que activar con $50 pesos ahí en la tienda Y posterior que te acabes el saldo, te recomiendo que si tienes acceso a la cuenta de... Una de las formas que puedes acceder a tener internet ilimitado de Telcel es a través del paquete de una o dos horas de internet ilimitado de Telcel En este caso para que no estés extrayendo tu tarjeta SIM y la pongas en un celular y tengas que ir por todo el proceso de recargar Yo recomiendo que lo hagan a través de la cuenta de SPIN de OXXO Aquí en el apartado de recargas viene en este caso los paquetes que puedes recargar para cualquiera de estos servicios Entonces seleccionamos el número porque lo tienes que guardar Posterior seleccionas el paquete Seleccionas la compañía, después el paquete Y el monto a recargar En este caso sería internet Telcel Para poder obtener internet ilimitado de Telcel en tu modem Algo que yo recomiendo es que lo hagas a través de una recarga Ya sea directamente en el OXXO O si tienes acceso a la cuenta de OXXO SPIN de OXXO Lo hagas a través de la aplicación Que lo puedes instalar en tu celular Y ahí ligas tu cuenta En este caso de OXXO Antes se podía hacer a través de mi OXXO Pero de un tiempo para acá ya no se pueden realizar las recargas Y empecé a checar que se puede hacer aquí en esta aplicación Entonces Una vez que vayas a hacer tu recarga Ya sea que agregues tu número telefónico Como nuevo O si no lo guardas aquí en tus contactos Yo ya lo hice porque ya he estado recargando el modem Seleccionas en este caso la compañía Que es Telcel obviamente Vamos a recargar donde dice Internet de Telcel Y ya seleccionas el paquete Ya sea de una o dos horas Vamos a probar con una hora Le damos listo Procesamos continuar Y vamos a procesar el pago En este caso vamos a seleccionar pagar Nos va a pedir la contraseña Y bueno pues ya se hizo la recarga De lo que es el paquete de una hora de Telcel Vamos a comprobar Si ya se hizo esta recarga en nuestro modem Ok bueno ya comprobamos que está conectado Ya me está dando datos Aquí como ven debe estar el mundito en verde Por ahí tenemos un video Que explica el funcionamiento de lo que es el modem De igual forma se los voy a dejar en la caja de descripción Vamos a comprobar Primeramente checando la velocidad Vamos a hacer un pequeño speed test Bueno esa es la velocidad que me está dando Con lo que es el internet de 10 pesos una hora Aquí en mi zona esto es lo que me está dando Puede ser un poco más en alguna otra zona Pero bueno creo que es algo decente La velocidad que me está dando En este caso el internet de una hora Tengo una hora para navegar Y poder estar utilizándolo sin ningún problema Ahora voy a probar YouTube Vamos a hacer una pequeña prueba Este Abriendo alguno de los videos Se está cargando bien sin ningún problema Entonces Pues si Así es como pueden realizar ustedes Su compra De internet ilimitado De una o dos horas De 10 o de 15 pesos 10 pesos por una hora Y 15 pesos por dos Puede servirte mucho para un viaje Si quieres ver alguna película O para una emergencia Como el día A la fecha de hoy 15 de marzo El día de ayer hubo un problema nacional Con Telmex Y yo tuve que Pues realizar la compra del paquete Porque si ocupo El internet aquí en mi negocio Entonces Pues si Esa es la forma que puedes obtener Internet ilimitado Por una o dos horas Con Telcel Hazlo a través de tu Aplicación de De spin de OXXO Si O puedes ir directamente A la tienda OXXO A comprar el paquete Como tu gustes Debes esperar unos cuantos minutos A que Pues tome efecto la recarga Y ya lo puedas Lo puedas utilizar Si hay alguna duda Alguna pregunta Comentario Como te fue Con Con este Con este servicio Si pudiste realizarlo O no Bueno Dejanos en los comentarios De igual forma Les invito Que se suscriban Chequen Chequen la campanita De notificaciones Por algún Video nuevo Que estaremos subiendo Trato de subir Cuando tengo Algún tiempo De hacer los videos Pero ya saben Lo hago con Con todo el gusto Para resolver Sus preguntas Este Responder Algunas preguntas Que ustedes tengan Nuevamente Les dejo Las redes sociales Ahí en la caja De descripción Y nuevamente Muchísimas gracias Por seguirnos Gracias por ver el video